El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró el martes esencial mantener abierto el aeropuerto de Kabul y prometió no olvidar a quienes quieren huir del régimen talibán, pero no pudieron ser evacuados antes de la retirada de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán. No los olvidaremos y seguiremos trabajando por su derecho a irse de una forma ordenada y segura. Los aliados y socios de la OTAN demostraron su compromiso para ayudar a las personas a salir al evacuar a más de 120.000 personas. Stoltenberg indicó que cuando decidieron retirar las tropas de Afganistán conocían los riesgos, incluido el del regreso de los talibanes. Aseguró, de todas formas, que nadie previó que sería tan rápido. Tendremos un proceso en el cual vamos a evaluar, analizar y tener un proceso de lecciones aprendidas en la OTAN, porque necesitamos entender mejor tanto lo que salió mal, como también analizar lo que logramos en Afganistán, no menos importante, cuando se trata de combatir el terrorismo. Luego de la salida del último avión militar estadounidense de Afganistán el lunes por la noche, el aeropuerto de Kabul, centro de las operaciones de evacuación de los últimos 15 días, está ahora bajo control talibán.